Este Congreso es fruto del voto popular y no ha sido en la voluntad del pueblo colocar aquí una representación que quiera mayoritariamente una Asamblea Constituyente. La democracia no es solamente eso. Ciertamente tiene que ver con mayorías y minorías, pero también tiene que ver con razones de legitimidad. Nadie cierra la puerta a que en el futuro pueda haber una Asamblea Constituyente. Ganen una mayoría en este Congreso que les permita hacer esa reforma. Mientras no lo tengan, no se irroguen mayorías que no tienen. ¿Cuál es el temor entonces, si tan seguros están ustedes de tener mayoría? Yo les planteo una cosa. Recolectemos firmas en la calle y propongamos la disminución, el recorte del mandato presidencial a dos años. Y dejemos que el pueblo decida. Yo les podría asegurar que ese referéndum se ganaría con el 90% de la gente que querría sacar al presidente que tenemos ahí absolutamente incapaz. Yo no sé si hacemos un referéndum para cortar el mandato del presidente y tenga mayoría. Lo que sí estaría seguro es que si hacemos un referéndum para que se cierre el Congreso, eso gane inmediatamente, ¿no? Por la pésima labor parlamentaria que venimos haciendo esto en menos de un año. Tiene la palabra el congresista Alejandro Cabero por tres minutos. Muchas gracias, presidenta. Es evidente que aquí quieren llevar esto hasta conseguir sangre y lo acaban de decir frente a todos de nosotros. Esto es lamentable porque aquí se habla de mayorías, ¿no? Este Congreso, señores, es fruto del voto popular y no ha sido en la voluntad del pueblo colocar aquí una representación que quiera mayoritariamente una Asamblea Constituyente. Nadie le cierra el candado, nadie cierra la puerta a que en el futuro pueda haber una Asamblea Constituyente. Ganen una mayoría en este Congreso que les permita hacer esa reforma. Mientras no lo tengan, no se irroguen mayorías que no tienen. La Asamblea Constituyente es también elegida. Tiene también representantes que están y votan en una Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque no vivimos en una democracia directa, vivimos en una democracia representativa donde los ciudadanos eligen a sus representantes para que tomen decisiones en estas materias. La Constitución no se puede leer aisladamente. Un artículo aquí, un artículo allá. Se lee sistemáticamente. El 206 es clarísimo. A la regla general, que es que existe derecho a referéndum, que está en el artículo 32, existe una regla específica, que es que cuando se trata de reformas a la Constitución, pasa por el Congreso. Incluso el segundo párrafo del artículo 32 establece claramente que no se puede someter a referéndum la disminución de los derechos y de las libertades que ya están en la Constitución. ¿Y qué cosa es una Asamblea Constituyente si no es hacer tabla rasa de los derechos y libertades de los ciudadanos, eliminarlos todos para darle poder absoluto a un grupo colegiado? Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Eso es la Asamblea Constituyente. La democracia absoluta, directa, no la democracia constitucional, representativa, aquella que respeta el orden constitucional, es muy peligrosa. Bajo esa misma lógica y todo lo que ustedes han argumentado aquí el día de hoy, yo les planteo una cosa. Hagamos, recolectemos firmas en la calle y propongamos la disminución, el recorte del mandato presidencial a dos años. ¿Qué les parece? Y dejemos que el pueblo decida, sin pasar por el Congreso, sin cambiar la Constitución. Porque para recortar el mandato presidencial hay que cambiar la Constitución. Pero dejemos que el pueblo se pronuncie. Yo les podría asegurar que ese referéndum se ganaría con el 90% de la gente que querría sacar al presidente que tenemos ahí absolutamente incapaz. Respetemos el fuero del Parlamento. Somos representantes elegidos por voto popular. Respetemos el orden constitucional y no caigamos en darle a un organismo poder absoluto para que se corrompa absolutamente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Guillermo Bermejo por tres minutos. Presidenta, por su intermedio. Ya esto lo habíamos aviseado nosotros la última vez que estuvimos acá, ¿no? Esto lo iba a observar el Ejecutivo, acá se iba a insistir con el tema. Y tarde o temprano algún órgano del país no va a tener que decir lo de siempre, que estamos haciendo malas cosas, ¿no? Estamos haciendo malas cosas. Pero bueno, siguiendo la línea de quien antecedió en la palabra, yo no sé si si hacemos un referéndum para cortar el mandato del presidente tenga mayoría, lo que sí estaría seguro que si hacemos un referéndum para que se cierre el Congreso, van inmediatamente, ¿no? Por la pésima labor parlamentaria que venimos haciendo esto en menos de un año. Y bueno, esta es una ley que quiere mutilar el derecho al referéndum. Al referéndum por una asamblea constituyente que reclama toda la población en su mayoría. Y que además aquí hay bancadas cuyos representantes, que no son de izquierda, también propusieron en la campaña electoral que terminó el año pasado. Hay que recordar nomás que aquí hay un par de bancadas, por lo menos, que estuvieron de acuerdo con la asamblea constituyente. Y otras que decían que esas reformas que tanto quería el pueblo se podían hacer desde el Congreso. Pero siete meses después lo único que hemos logrado es mutilar los derechos al presidente por la cuestión de confianza. En absolutamente nada se ha avanzado en materia de educación, de salud, de vivienda, alimentación, industrialización del país, defensa de la agricultura. Por lo menos en lo que la gente esperaba que se hiciera. Recolectar firmas es algo que ya dijo el Jurado Nacional de Elecciones en 2012. Sí se puede recolectar firmas para llamar al referéndum para una asamblea constituyente. Y una asamblea constituyente es lo más democrático del mundo, pues. Si nos ponemos leguleos, habría que preguntarle a quienes tanto defienden esta constitución, ¿cómo se hizo esta constitución? ¿Qué reglamento, qué norma, qué ley se siguió para poder hacer lo que hizo Fujimori el 5 de abril? ¿En qué momento en la constitución del 79 que antecedió a esta se decía que se podían meter tanques en el centro de Lima, cercar el Parlamento de la República, anular el Senado, encarcelar a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, tomarse los canales de televisión e implantar una dictadura criminal en este país? ¿En qué párrafo que no leí de la constitución anterior decía que una barbaridad de esa naturaleza, que nos costó 10 años salir, se podía hacer? Pues en ninguno, porque lo que hay que entender es que las constituciones representan el espíritu de su época. Quienes crean que es un tema netamente leal, que no se niega, y que está establecido en la constitución o en la ley de referéndum, se olvidan pues que las constituciones son espíritus de su época, que tienen que ver con lo que la voluntad de las mayorías tienen. Y no pueden decir 70, 80, no sé cuántos congresistas van a votar hoy por insistencia, que representan la voluntad de millones de peruanos, eso es lo más antidemocrático que pueda haber. Porque la democracia ciertamente también tiene que ver con mayorías y minorías, pero no solamente eso, ahí bien decía el que nos han decidido aquí, así comenzaron los nazis, pues, recortando derechos, ¿no? Contra los comunistas... Cuatro minutos adicionales en representación de la bancada. Entonces, le decíamos, así comenzaron, ¿no? En nombre de las mayorías y las minorías, y la democracia no es solamente eso. Ciertamente tiene que ver con mayorías y minorías, pero también tiene que ver con razones de legitimidad. Y lo que la población hoy, y creo que todos aquí podemos estar de acuerdo, es que el Perú atraviesa una de las más severas crisis, no solamente por la pandemia en materias políticas, económicas, sociales, pero también de representatividad. Si nosotros hacemos el pequeño esfuerzo de revisar cuántos militantes de partidos políticos hay en el Perú, nos vamos a dar contra la pared y entender que ni el 1% de la población milita en partidos. Y que no podemos seguir jugando la ruleta rusa de esta democracia que cada vez se ve más afectada. Ahora, el desgaste que hemos visto en los últimos años de distintos gobiernos es porque en campaña prometen una cosa y cuando llegan al gobierno se olvidan de todo. Cuando cayó Fujimori el año 2000, el señor Alejandro Toledo prometió hacer una asamblea constituyente y no la hizo. Amarrado por esta lógica de los contratos ley que hoy lo estamos pagando con Repsol, que pueden cometer las barbaridades ecológicas, estos crímenes que hemos visto en estos días y no se les puede tocar el contrato porque si no nos demandan al Estado y en instancias internacionales perdemos porque hicimos unos contratos que me voy a guardar el adjetivo que pensaba decir, pero que lo estoy pensando como la mayoría de los peruanos. Por ese tipo de contratos ley. Y por lo tanto, luego, ¿qué tuvimos? Una serie de protestas sociales que terminaron en la muerte de decenas de peruanos y lo mismo pasó con García. García también se paró ante el público electoral y dijo regresamos a la constitución del 79 y tampoco cumplió. ¿Y qué tuvimos después? ¿El vaguazo? Y parecidos eso, un montón de protestas sociales. Pasó lo mismo con el gobierno de Oriente Humala. El señor también prometió y juramentó aquí por la constitución del 79 y le prometió a toda la patria hacer una asamblea constituyente y tampoco cumplió. Y luego tuvimos que ver cómo debido a este entrampamiento que tenemos porque estamos en una lógica que hay que decírselo a la patria. Entre las empresas extranjeras que creen que sus contratos están hechos en piedra y que le exijan al Estado simplemente que los deje actuar conforme se les ha dicho y un pueblo que ya no aguanta más. Esta bomba de tiempo que nos ha dejado la derecha del país tiene doscientos y pico conflictos sociales. Que este gobierno, hay que decirlo con la boca llena de orgullo, no ha resuelto a balazos como hicieron los gobiernos que nos antecedieron. Que seguramente en muchos casos nos sobrepasan pero que estamos apostando al diálogo constante con el país. Y nos sentimos orgullosos de decirlo porque no es sencillo y no es fácil. A algunos les gustaría que nos fuéramos a los extremos o traicionar a quienes votaron por nosotros o irnos al otro extremo de hacer componendas con las empresas que también están cuestionadas en nuestro país. Entonces la asamblea constituyente viene siendo lo más democrático que puede haber. Es darle el poder al soberano para que refunde su patria de manera democrática. Yo tengo que decírselo, no sé cuánto me queda ahí, pero no es tan rápido ni esa rajatabla. Nosotros vamos a continuar con la recolección de firmas. No vamos a poner tanques en la calle. Nosotros vamos a continuar proponiendo que esa asamblea constituyente postulen todos los partidos políticos pero también las organizaciones sociales participen. Que no es sinónimo de que los elijan. Y aún así, aún cuando tengamos ya el texto que sustituya a esta actual constitución también irá referéndum. ¿Cuál es el temor entonces si tan seguros están ustedes de tener mayoría? Pues es el temor de la intransigencia al que nosotros nos negamos desde aquí. Así que hacemos un gran llamado a la patria a continuar en esta lucha. Hoy también tendrán los votos pero no tienen la razón. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.